Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Gentiles Club. Por todo, aquí estamos con un capítulo más de Star Wars Jedi Academy, y bueno, aquí estamos, nos dejamos el capítulo anterior, con nuevos amiguitos que vamos a tener por aquí. ¡No quiero! ¡Ay! ¡Obvígame! ¡Obvígame! ¡Qué manía tiene de decirme que corre, Yeti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Ay, los asquerosos estos! ¡Ay, los asquerosos! ¡Poggecitos míos! ¡Que les voy a dar amor! ¡Magia! ¡Corre, Yeti! ¡Imperiales! ¡Ahora sí que tengo que destruir esta cosa! No, yo quería hacer esto. Se murió, y se murió. ¡Ay, ay, ay! ¡En el pecho, ahí! El disparo suyo. Se murió. ¡Vámonos a ver! ¡Medio! ¡Por feo! ¡Y malo! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Vete tú! ¡Déjame en paz, tío! ¡Vete tú a tu casa! ¡Vete tú a tu casa! ¡Vete tú a tu casa! ¡Muera! ¡Señor! ¡Muérase! ¡Muérase! ¡Y se murió! ¡Vale! Pues, técnicamente, por aquí no puedo ir. Creo que más adelante sí. Dejame un momentito. ¡Ay! ¡Me picaba la oreja! ¿Por aquí hay algo? Porque, técnicamente, puedo pasar... ¡No! Soy demasiado cabezón. Y demasiado torpe para poder entrar por ahí. Espera. Que... Si hay algún secreto, por aquí me lo tienen que marcar. ¡Ah! ¡Que no cojo! Es que sí, gordo. ¡Oh, no! Hay gente mala ahí. ¡Oh, mira! Algo así se ve en la barra de la vida. ¡Ja, ja! Son pequeñas cosas que ya no me acuerdo, va. ¡No! ¡Nada! ¡No te vas a ningún lado! ¡Fuera! Vale. Los dos muertos. Porque son muy simpáticos, Tess. Y quieren morirse. Vale. Esto es que subí para arriba toda vez. Paso de mirar por la cámara. No soy un cotilla. No, soy un cotilla. Por aquí tenemos arco escondido o no. Vale. Dame escudo. Y tengo que subir para arriba otra vez. Vale, 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 vale. Lola 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 lola. Lola lola lola. ¡Y hey! Espera. ¿Dónde está el botón? Aquí. ¡Baja por favor! Hacen un chorito. Muchas gracias. Vamos para arriba. Vamos a la zona de lencería. Esta todavía no es la zona delantería A ver si me dejas pasar Cuidado, sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto Que arriba me da el telérico Nadie, tú tranquilo Yo soy un amigo Hola señores Soy un señor Soy un niño simpático que quiere jugar con vosotros Que yo no soy un Jedi Que yo soy un... Padawan Aún le queda mucha vida a esta gente Uy, que me caigo yo solo Venga, fuera Acabo de matar a tu colega Y me vienes con esas Acabo de matar a su colega Es en verdad Oh, que idea que los Jedi eran poderosos Acabo de matar a su colega Y me vienes con esas Vete de aquí Siente falta decir Detrás de ti Ves sin Si Vamos a ver Voy a dejarlo aquí Yo aquí mirando Como juegan entre ellos Vale, me voy a quedar donde ¿Eso es un saber láser? Sí Es un saber láser Hola Fuera Fuera ¿Tú qué? ¿Dónde estás? Ay, 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 ay Vale Vamos por aquí Quiere primero por aquí Poquecito Es que se ven mal incluso matarlos Se casan mucho Vale Dame armas Munición De acuerdo Y aquí Creo que me da falta Ah, es verdad La mayoría de este saber láser Es que no lo puede lanzar el personaje Porque es tonto Es tonto y no lo puede lanzar Tú ves a Dark Mouth Y hace lo que da la ganada de saber láser este Yo soy tonto Y no sé lanzarlo Pego patada Vuestro punto débil Es la velocidad de la fuerza Cringaos Lo sé Sé cuál es vuestro punto débil ahora Pelilla de subjetos Toma A ver, quieto, quieto, quieto Quieto, quillo Vale Eh, ya Ya Ya, ya Estamos como siempre ¡Eh, mira como un gorro! Vale ¡Ven aquí, guapo! Veme aquí Vale, guapo No hay nadie Tranquilos Todo va bien Todo va chachi Aquí hay vida Vale ¿Hola? Sí, sí Hola, hola Les están atacando por delante Por detrás Por todas partes Y me siguen atacando a mí Ahí Vamos, venga Ven a jugar conmigo Madre mía Cómo grita Cómo grita ahí De placer Y de dolor Toma ya Toma ya Deja que me levante No que me levante Que vaya por ti Venga Cansino Dame esto Dame esto Dame esto Cansina de gente Por favor Bueno Estoy usando el poder de la fuerza de velocidad Y me los estoy reventando Escapado Sí, sí Porque soy más listo que tú Podría jugar a los war Y que os caigáis Pero no ¡Corre, Jedi! Fuera, uno menos Otro menos Paso de bajar por Eso Oye Señoritos Azulitos Tenéis que estar acá Porque os he salvado la vida De esos Sith Pero vosotros No son que sois agadecidos No, no No son agadecidos Tendría que darme las gracias Dame dos segundos Voy a guardar aquí Que aquí Recuerdo que la última vez que jugué Me caí Y bueno ¿Se murió? Corre, Jedi Vete Vete De aquí La, 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 la Esto no va a ser de nadie Solo mío, solo mío La, 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 la ¡Pues la espalda! ¡Pues la espalda! Sí ¡Ataquio por la espalda! A ver Para meter tantas bombas Una pequeña expresióncita ha sido ¿Eh? Darth Vader Utilizaba a los Noctis Como asesinos Y guardaespaldas Creemos que Vader Envió a los Noctis Para aniquilar a los Jalalans Que vigilaban el dispositivo De encubrimiento Ya nadie va a reclamarse Cacharlo Los demás Noctis Ya han sido llevados a casa Vale No hemos recibido noticias De las sectas Desde hace unos días Pero no creo que hayan Decidido esconderse Perdón si le he Escuchado Un ruido raro Le he golpeado al Mikio Perdón Eh, sí Uy, cuando Pegar esos lagacillos Por grupo del mod Me da un miedo Atroz Voy a parar En aquí un momento Voy a hacer un corte Y continuamos ¿O no? Vamos a hacerlo bien No me hace corte Venga, va Investigación del robo De la fuerza Viz Como Ross no completó Su misión En Viz Aún no sabemos Y Tavion Lo que va a solucionar La ener... La chupó La chupó Chupó la energía esa ¿Qué más suena chupar? Sí En fin Lo que va a solucionar La energía de la fuerza De los restos del planeta El emperador pasó Mucho tiempo allí Así que Es posible Una enorme fuente de poder Si la fuerza Ha sido succionada Nos tendremos Que hacer A la idea Eh... Del poder De Tavion Iré contigo en esta misión Ross desapareció cerca de Viz Puede ser demasiado peligroso Para una sola persona Vale, guapi Vale, a ver ¿Qué me estaba dando yo aquí? Armas Esta, esta Y esta Para adelante Bueno No sé Si esta misión Es donde me encuentro con Ross Y le tengo que romper el culo Y decidir si matarlo o no matarlo Ahora tengo dudas Aquí no siento el lado oscuro Yo tampoco Esto no es bueno Tavion ya debe de haber estado aquí Un acorazado imperial Tenemos que salir de aquí Eh... ¡Chopecha! Estamos en el campo de acción De un rayo tractor No puedo moverme De acuerdo Este es el plan Yo estuve en una de estas naves En mis días con el imperio Tú desactivas el rayo tractor Y yo activo el mecanismo De autodestrucción de la nave ¿Vale? Si Manos a la lava ¡Chopecha! Te he capturado No te vas a ningún lado Vale Esta no es una misión esta Entonces Tiene que ser A partir de que hay De las siguientes Ahí tengo Una personita ¡Otra señor! ¡Me he perdido! ¿Me puede ayudar? Ah no Si 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 mi colega Jejeje Que me dejan aquí Y digo Mmm Vale Esa puerta se puede abrir Esa no Y esas dos no Vale Tengo que irme y ir por aquí Vamos por aquí Eh Señores Que me he perdido Oigan señores Que me he perdido Así reciben a la gente Que se pierde ¡Joe! ¡Eh! Bien 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 Como si recibís A la gente Que se ha perdido Vamos a hacer una cosa Venga Irnos por ahí Y tú también Y tú también Ala Les digo Me he perdido ¿Me pueden ayudar? Me he disparado Pues Venga A ir A mesilacos Fuera Fuera Y fuera Vale Estás movido ¿Eh? Estás movido La 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 Oye Un poquito Vale Aquí no hay nada interesante Pero sigamos Me está diciendo No te muevas Te acaba de matar Tu bobby de doctorreta Vale Vale ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿No tienes torreta? ¿Eh? ¿Hora qué? ¿Eh? ¿Hora qué? Voy a entrar ahí Te voy a reventar en el culo Lo sabes Eh He entrado Si lo he dicho Voy a entrar ahí Te voy a reventar en el culo A ver Por aquí nada Por aquí Si yo te estoy en la primera Deja un poquito Ahí estamos Se lo ha avisado Voy a entrar ahí Te voy a romper en el culo ¿Y qué he hecho? Le he roto el culo Y ya está Vale Acabo de Solucionar Todas esas balas Si porque decir chupar Queda muy mal Puerta desbloqueada Hola Hola señor ¿Por qué me disparan? Iba a preguntarle ¿Dónde está la salida? Pero no No quieren No quieren decirme Dónde está la salida Ah no Perdón Estoy buscando El rollo tractor ¿Dónde está el rollo tractor? Por favor ¿Me lo pueden decir? Me cago en todo lo que se menea Ya veo Ya veo Ya veo Que no me lo quieren decir Ya veo Ya 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 veo Ya veo Que no me quieren decir Dónde está la salida Ni el rollo tractor Madre mía Me sacan Esos tíos gordos Me cago en todo lo que se menea Mirad que definición De las armaduras Y todo Demora esto Ay A la madre que va Ay me muevo Lo malo de aquí Es que estoy muy cerca De las explosiones A ver si son tontos ¿Qué? Venga Esa es la pequeña dejo Sí Estaba muy cerca Nada ¿Qué estás poniendo a tonto? Ahí está, hombre Vale Vale Sí, ahora mismo ¿Ya me he quedado quieto? Por aquí tengo una puerta ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué cansinos? Sí, aquí está el radio tractor A ver Ah, vale Por aquí hubiera venido mucho más rápido y mucho más fácil Me mola Vale Si os acordáis en el episodio 4 Aquí entró Obi-Wan Kenobi Desactivó esto Y se fue Un radio tractor desactivado Bien, vuelve a la nave Necesito un poco más de tiempo Vale, tranquilo Vamos para la nave Ya le de Alguien debe haber enviado una señal de socorro Se acercan más tropas ¡Ay! Ya le todavía necesito más tiempo Ve hacia dónde están las armas Y mantén a reyes Estáis Si me dejas un poquito de tiempo Iré Porque esta gente no me Que sí, que sí Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Dame presiones Dame presiones Maestro Que yo con la presión No soy capaz, ¿eh? Nada Ay Ay La madre que va También a ti Vale, me gusta Esto se va a ir al garete ¿Qué? ¿Para qué quiero la autodestrucción Si ya le están disparando? La, 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 la ¿Se hago así? Ay Perdón ¿Se hago así? El de, el de fondo Me lo cargo Te mato, ¿eh? Tranquilo Me cago en todo lo que se me Lleva misiles Que te mueras ya, tío ¿Qué? ¿Pero qué quiere ser La madura llevas? ¿Pero qué quiere ser La madura llevas, colega? Que te lanzó Cuatro ganadas No te has muerto Y aún así Me sigues ahí Aguantando como un campeón Vaya tela el tío El tío colega El coleguita Me, me, me Es más duro que Que, que, que Que los tíos gordos A ver Señores Que, que me he perdido ¿Me pueden decir Dónde está la salida? Eh, sí No eres muy listo Yo veo que un Jedi Y me está Devolviendo mis disparos Yo no le disparo Y es un Jedi Y es un Sith No Yo es que no le disparo ¿Para qué le voy a disparar? No me hace la pena ¿Has oído algo? Y he matado a su compañero Venga Que luego ¿Para que ni nada? No ¿Para que ni nada? Vale Me sorprende Los bubos que son Ay Espera, espera, espera ¿Qué hay gordos? ¿Qué hay gordos? ¿Qué hay gordos? Me cago en sus muelas Me cago en sus muelas Toma Toma Aunque no te de Me da igual Oh, ya tengo esto Me cago en tus muelas ¿Qué gestos me revientan? Estos tíos asquerosos me revientan Y le estoy lanzando misiles Ay, madre mía Que asco de tíos Que asco de tíos Que asco de tíos Pero ¿Dónde había? Que asco de gente Bueno, por lo menos Es algo Argo Ay, la madre que va Que tíos más cansinos Que tíos más PESAO Va, hay que tirar Y estemos aquí escondidos Haciendo manitas Escondidos Haciendo manitas Y los esfín de espárragos Y los gordos hermanos Venga Bájame Súbeme Lo que sea Vamos para arriba Vamos a ver Creo que me está disparando También por la espalda Vale, ahora cogeré eso Ven aquí Que te reviento Me cago en todo lo que no venía Me muevo tan rápido Que no soy capaz de controlar Que vengas aquí Que no me huyas ¿Tú dónde vas? Caranchoa Ven aquí Ahí tienes Caranchoa Vale Vamos a Coger El escudito Vamos a coger esto A full Vale No sé para qué Toco esto Quiero Quiero tocar Es Esto Que pesa Pesado Que soy más pesado Que la mojama Venga Pes ahí Por favor Si, si Ya voy Maestro Ya voy Venga No, no hay nadie No hay nadie Por favor No se molesten No se pongan tensos 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 ¿Para qué? ¿Para qué se va a dar cuenta? ¿Qué? Venga, hasta luego. ¿Lo llamo? ¿Para qué? ¡Nye! ¿Ustedes cuándo han venido por aquí? 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 ¡Que dejen de moverse! ¡Hala! ¡Cancinos! ¡Cancinidad no puede ser! Vale, me voy a así que tarda, ¿eh? ¡Ay! ¡Muchas gracias, Hacenoshorico! ¡Puedes bajar! Muchas gracias. Bueno, dame caso. La, 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 la... Aquí no hay nada. Es una evaporación. ¿Quién está ahí? ¡Venga, fuera, pesaos! ¡Ven aquí! ¡Venga, fuera, pesaos! ¡Venga, fuera, pesaos! ¡Venga, fuera, pesaos! ¡Venga, fuera, pesaos! ¡Venga, vaya, fuera, pesaos! ¡Venga, fuera, pesaos! Vale, queda de ir aquella parte. ¡Venga, fuera, pesaos! Vale, queda la historia. ¿Lo tengo que hacer yo todo? ¡Que te mato! ¡Que te mato! ¡Venga, fuera! Tengo que hacerlo todo yo. ¡Todo yo lo tengo que hacer! No ha faltado poco. Le he transmitido a Luke la información sobre Vis. Buen trabajo, por cierto. De nada, de nada. Ya sé que soy muy bueno. Nos han informado de que hay naves imperiales en el espacio aéreo de la República. Puede ser que estén ayudando a los discípulos de Ragnos. Creo que tienes tiempo para otra misión. Pero mantente disponible. Algo grande va a ocurrir. Pronto. Muy bien. Siguiente misión. Vamos a coger esta. Sabemos que hay un gran número de armas viejas. Un gran número de armas viejas escondidas en los restos de Ord Mantell. ¡Destruyelas! Para que no caigan. Porque yo las tengo que destruir. Las puedo recoger. Y las harás a la República. Y eso son armas. Bueno, las destruyeras antes que... Antes, ¿eh? Destruyeras para que no caigan en las manos equivocadas. Según los archivos de los días de la República, debería haber... Ocho salijos. Ocho salijos. De armas escondidas. En la ciudad. En ruinas. Esto es fácil. Coloca unas cuantas cargas. Disfruta de los fuegos artificiales y vuelve a casa. ¿Qué puede fallar? ¡Nada! ¿No puede fallar? ¡Nah! Todo chachi. Todo guay. Vale. Hacemos esta. Luego ya me pondré... Creo que es triangular. Vale. Y esto, esto, esto y esto. Para adelante. Si básicamente mire el poder de la fuerza que más me mola, son los rayitos. Luego en las películas, aparte de los rayitos en las películas, una cosa que más mola, son... 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 No. Es estrangular. En las películas es que Darth Vader abusaba de eso. Darth Vader era en plan... ¡Tú! Te pones chulo conmigo. Muere. Estrangulado. Aquí están algunas de las armas. ¡Bum! Esta cuenta como ocho... O no cuenta. De las ocho. ¡Ah, sí, es verdad! Aquí tenemos al grande. ¡El magnífico! ¡Ahí está! ¡Es cierto! No me acordaba. ¡Boba Fett! Esto no va contigo, Jedi. ¡Lárgate de aquí! ¡No puedo hacer eso! Bueno, lo voy a dejar por aquí. En el siguiente capítulo continuamos. Pero deciros que hay una cosa... Hay un rumor. No sé si ha sido confirmado o no. Que Boba Fett va a seguir en la serie de... De Mandoriano. En su segunda temporada. Y es que ya, ya, ya... Con eso ya... Me pongo tonto. Aparte de Asokatano. Y aparte del capital Rex. También, o sea... Me pongo muy tonto. Con la segunda temporada de Mandorian. En fin. Ya veré esto en el siguiente capítulo. Porque ya aquí llevamos ya mucho tiempo. En fin. Si se os mola el capítulo. Dale un like. Suscríbete y comentar. Y nada más genial. Un saludo. Sobre no ser felices. Y... ¡Adiós!